La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Es una tonta perdida porque la ropa se rompe Hay mujeres que no merecen la pena Solo se fija un primito en tu cajón Pero yo miento a todas que se salve la que pueda Esa mujer no merece la pena Ella no mira tu corazón, ella no mira tu físico Ella lo que mira, si tiene un buen coche Viste de mar que tiene el dinerito La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Es una tonta perdida porque la ropa se rompe La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Es una tonta perdida porque la ropa se rompe DJ David Zalmene La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Hay mujeres que si tu vista te marcan Ella no mira tu corazón, ella no mira tu físico Ella lo que es mío Si tiene un buen coche viste de mar que tiene el dinerito La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Es una tonta perdida porque la ropa se rompe La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Es una tonta perdida porque la ropa se rompe Que tendrá el dinero, que tendrá el dinero Que tiene a la que quiera y aunque sea feo Dime que tendrá el dinero, que tendrá el dinero Que tiene a la que quiera y aunque sea feo Dime que tendrá el dinero, tú dime que tendrá el dinero Que tiene a la que quiera y aunque sea feo Ella no mira tu corazón, ella no mira tu físico Ella lo que es mío Si tiene un buen coche viste de mar que tiene el dinerito Amor, amor, no te fijes tú en la ropa, fíjate tú en el corazón Amor, amor, no te fijes tú en la ropa, fíjate tú en el corazón Agüita La mujer que se enamora de la ropa y no del hombre Es una tonta perdida porque la ropa se rompe DJ David Jiménez Amor, amor, no te fijes tú en la ropa, fíjate tú en la ropa, fíjate tú en el corazón